En la República Dominicana Hacia la cordillera central y también la región del Cibao Va a persistir este panorama meteorológico parcialmente nublado Influenciado por un sistema de alta presión Y para los próximos días no se esperan precipitaciones de importancia Mañana podrían ocurrir algunos aguaceros Hacia la cordillera central, la zona fronteriza y la región del Cibao Pero será en la tarde y no serán precipitaciones de importancia Únicamente lluvias moderadas Estas han sido las informaciones del Tiempo Regreso con ustedes